Hoy nos reencontramos con un genio, el compositor de la Peña Erri Norte del Athletic de Bilbao. Me habéis pillado ultimando mis partituras para la temporada que viene. Tengo grandes composiciones, tales como Zum Zum Zum, Athletic Chapel Dune, mi sinfonía para cuando el Athletic juegue la Champions, titulada Llorente, te vamos a meter 20, y mi ópera magma, árbitro y hijoputa. He tenido un año muy fecundo porque la inspiración me viene en cualquier parte. Manos arriba, esto es un atraco. 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 Gracias, 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 gracias. Aunque a veces surge una tensión entre lo que es el arte y el mercado, ¿bien? Estamos entusiasmados con su trabajo. Del nido cómeme el rabo es ya todo un clásico. Por eso queremos contratarle para que haga los cánticos de la selección. De la selección vasca, la euskal selección, ¡ah, por fin! No, 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 de la selección española. Necesitamos un himno para el mundial y creemos que usted es la persona adecuada. ¿Qué? ¿Acepta? Diga que sí. ¡Podemos sí! ¿Acepto? ¿No acepto? Es solo un encargo. Si Torraspe puede, yo también. ¿Qué haría, Clemente? ¿Qué haría? Pues coger la pasta y hacerlo, ¿qué cojones? A ver si te crees que yo entrena a Libia por amor al fútbol. Lo voy a intentar. Sí. Para ayudarme en este trance me he traído a un músico de talla internacional especializado en la roja. Manolo, el del bombo. Manolo, vamos allá. Yo soy estatal, estatal, estatal. ¿Cómo vamos a ir a Brasil a cantar esta mierda? Ya, es cierto, es cierto. Probemos. La roja me la trae floja. ¿Qué? No, no, perdón, perdón, perdón. Es la costumbre. Illa, 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 que falle Iker Casillas. No, 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 perdón, perdón. Illa, 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 Villa, Pesadilla. Al final he decidido no aceptar. El arte está por encima del dinero. Y por encima de mí también pasó el Manolo ese. Utilizó mis manos como bombo. Ya me resarciré con una composición. Quizás, Manolo, cómeme el bongo. Bombo. Chorongo. Morzongo.